Ahí está! Lo gané! Ahí está! Déjame! Ahí está! Ya siento! ¡Te quito! ¡Oye más! Ahí está! ¡Oye más! ¡Ey! 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 ¡Me he lanzado! ¡Me lo! ¡Me ha caído! ¡Me ha caído! ¡Coño! ¡Pondre abajo! ¡Ey! ¡Me he lanzado! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Verwird des Luder! Sie sind als Geisel und sie pützt ihn auch noch! Gastros Anhänger sind ihm alle fanatisch ergeben. Baumeß, das Ziel ist ausgeschaltet. No hay información, Carlos. El Ok, vamos a ir. ¡No, vamos a ir! ¡Verdad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!